Música Buenas noches, ¿qué tal? Tras la cita ayer con las urnas, el 24 de mayo, hoy en esta jornada de lunes toca iniciar el repaso de cómo van a quedar los gobiernos de los diferentes municipios de la comarca de Ferro. En Ferrol, ya saben todos ustedes, el Partido Popular de José Manuel Rivarela ha perdido la mayoría absoluta, ni siquiera con el concejal que podría aportar Ciudadanos, que ha obtenido representación, podría conseguir mantener la estabilidad durante los próximos cuatro años. Así que se perfila un tripartito con Ferrol en común al frente de esta formación. Se encuentra Jorge Suárez, que ha conseguido seis sediles, le sigue el PSOE con cinco concejales y dos del bloque nacionalista galego de Iván Rivas. No han obtenido representación, ni Vox, ni tampoco con presencia galega ni otras formaciones como, por ejemplo, UPyD o el Partido Comunista. En este tiempo de información vamos a presentarles esos cambios y cómo se van a configurar a partir del próximo 13 de junio los gobiernos en Ferrol Terra. Las elecciones municipales dejan cambios en los gobiernos de Neda, Ortigueira, Ponte Deume y Moetxe, donde pierde el Partido Popular. Los bipartitos y tripartitos de izquierdas arrebatarán varias alcaldías a esta formación en Ferrol Terra. Jordi Evo le recoge mañana en Ferrol el premio José Couso Libertad de Prensa. El presentador de la sexta será recibido en el Concello de Ferrol por la Corporación Municipal. Y la entrega del galardón se realizará a partir de las ocho en el Teatro Jofre. La Ría de Ferrol acogerá mañana una operación de búsqueda, salvamento y rescate sobre un buque siniestrado. En este ejercicio participará la Armada en colaboración con el Ejército del Aire y Salvamento Marítimo. En Ferrol se perfila un tripartito que tendría como alcalde al candidato de Ferrol en Común, a Jorge Suárez. Junto con Ferrol en Común tendría que pactar aportar cinco concejales más. El PSOE, al frente del cual se encuentra Beatriz Estallo y también otros dos del bloque nacionalista galego, Iván Rivas. Aunque este en la jornada de ayer avanzaba que no estaba dispuesto a entrar dentro del Gobierno municipal, sino a seguir trabajando por la ciudad de Ferrol. José Manuel Rivarela con 11 concejales ha perdido la mayoría absoluta y ni siquiera con el respaldo hipotético, respaldo de Ciudadanos que ha obtenido un concejal, le serviría esa suma de votos para mantener el Gobierno durante cuatro años en la ciudad de Ferrol. Tras la noche electoral toca analizar las cifras. En Ferrol con el 99,4% escrutado votó el 56% de la población y el nivel de abstención se situó en el 43%. El PP ha sido la lista más votada con 11.730 votos que son 11 concejales, pero que no le dan la mayoría absoluta para poder seguir manteniendo el bastón de mando, ni siquiera aunque pactara con la líder de Ciudadanos, Ana Masafré, que ha conseguido entrar en la Corporación Municipal. Decepción entre los populares por este resultado. Mi candidatura ha sido la más votada, por lo tanto tenemos una responsabilidad muy importante para favorecer siempre la gobernabilidad de la ciudad. Eso depende de las fuerzas políticas, de lo que hagan en los próximos días. Obviamente cualquier fuerza puede anunciar cualquier tipo de pacto. Nosotros no hemos alcanzado el objetivo de la mayoría, pero sí que somos la primera fuerza. Por lo tanto existen, como saben perfectamente, esos dos escenarios. Ferrol en común fue la sorpresa de la noche. Con seis concejales, Jorge Suárez se perfila como el próximo alcalde de la ciudad, pero para ello le hará falta el apoyo del PSOE y del Venegá. En esta ciudad va a haber un gobierno de izquierda en sus próximos cuatro años. Un ferrol donde la participación va a ser decisiva, donde la situación de emergencia social va a ser nuestra primera preocupación. No queremos más obras faraónicas, no queremos más gasto superfluo, no queremos más decisiones partidistas. El PSOE de Beatriz Estallo perdió dos concejales con respeto a las elecciones municipales del 2011. Se estallo, que ya avanzó que no apoyará un gobierno de derechas, felicitó todas las fuerzas de izquierda especialmente, a Ferrol en común y al Venegá, que harán posible un cambio de gobierno en la ciudad. Faremos posible un cambio no gobierno de Ferrol. Las miñas felicitaciones en un día de cambio en tantas ciudades en Galicia. Son tempos de izquierda y, por lo tanto, todos y todas satisfeitas por estos nuevos tempos de izquierda. El Venegá de Iván Rivas mantuvo los dos concejales igual que en la legislatura del 2011 y afirmó que las encuestas no siempre aciertan. Rivas ya avanzó que su objetivo no es formar parte del gobierno municipal, sino ayudar a cambiar la ciudad. O noso objetivo es transformar esta ciudad y no entrar en gobiernos municipales, sino hacer que esta ciudad mude. Si no empezamos a falar de la situación en la que está el sector naval, del saneamiento de la Ría, de la relación que mantemos con el Ministerio de Defensa, aún hay infraestructuras ferroviares que están en un proceso de deterioro cada vez más avanzado, pues no estamos haciendo que esta ciudad pueda avanzar. Valoración también positiva desde Ciudadanos, ya que la formación que lidera Ana Rodríguez Masafré ha conseguido representación en la próxima corporación municipal en la que espera que gobierne la transparencia y la eficacia. Estamos contentos porque por fin Ciudadanos se va a escuchar. Empezamos de cero, tenemos uno, tenemos cuatro años para trabajar y para intentar llegar a más. Los ferrolanos y con sus votos han conseguido que Ciudadanos esté aquí y vamos a demostrar que podemos cambiar las cosas. Sin representación se ha quedado Marea Ártabra que obtuvo 1.609 votos, Vox con 303, UPyD con 283, el Partido Comunista con 274 y Convergencia Galega que obtuvo 158. En Arón gobernará Tega con José Manuel Blanco al frente. Ha conseguido 10 concejales, dos más que en las anteriores elecciones, pero no ha obtenido la mayoría absoluta, así que precisará también pactar con otra formación política. Podría hacerlo tanto con el bloque como con el PSOE. Ambas formaciones han obtenido dos concejales, cada una de ellas el mismo número de diles que en las elecciones del año 2011. Por cierto, con estas dos formaciones políticas, ya ha mantenido gobierno durante estos últimos cuatro años en Arón. Convergencia Galega al frente de la cual se encuentra María Rodríguez Porto no ha obtenido representación y el Partido Popular de Miguel de Santiago pierde tres concejales con respecto a los comicios del 2011. Tega ha conseguido ser estas elecciones la lista más votada. Los 6.408 votos obtenidos le han permitido tener 10 concejales, dos más que en el 2011. Pero a pesar de ello, el partido que lidera José Manuel Blanco tendrá que pactar con otra formación política para garantizar la estabilidad del gobierno durante los próximos cuatro años. Durante este mandato ya pactó con el PSOE de Catalina García y con el BNGA de Pablo Villamar. Ambas formaciones han mantenido también dos concejales. En el caso del BNGA repite también como segunda Teresa Sabio. Convergencia Galega, liderada por María Rodríguez Porto, que formó parte del cuatripartito, no ha obtenido representación. Los que sí entrarán en la Corporación Municipal son Esquerda Unida con Andrea Veledo y el Eximos Narón con Alfonso Casal. Mientras que el PP de Miguel de Santiago perdió tres concejales con respecto a las elecciones del 2011, el Popular contará solo con cinco ediles que incluyen justo en el último puesto al parlamentario Popular Hipólito Fariñas. El socialista Ángel Albariño será el próximo alcalde de Neda. El PSOE ha obtenido cinco concejales, ha sido la lista más votada, pero precisará el apoyo de otra formación para garantizar la estabilidad durante los cuatro años de mandato. Albariño ya ha comenzado a hablar con dos formaciones políticas, ya desde la jornada ayer, una serie de contactos para garantizar esa estabilidad, como decimos, de cara a esta legislatura. El Partido Popular de Ignacio Cabezón ha perdido tres concejales y entra en la Corporación dos formaciones políticas nuevas, Moveneda y Convergencia Galega. Con 1.078 votos que serán diez concejales, el socialista Ángel Albariño será el próximo alcalde de Neda. Esta formación ha conseguido tres ediles más con respecto a las elecciones municipales del 2011, unos datos que Albariño valora muy positivamente. Después de unha labor de cuatro anos na oposición constructiva, aportando infinidad de ideas, pues la gente en Neda pide unos dos respaldo y esa victoria no en Osa, sino que de todos los nedenses, que quería un cambio y nos asumimos o reto de gobernar con todos. Estamos muy comprometidos, pero queremos que todo mundo participe en las decisións del Consello y así lo vamos a hacer desde el primer día. El PSOE precisará de otras formaciones políticas para mantener la estabilidad del gobierno local durante los próximos cuatro años. Ángel Albariño avanzado que ya inició ayer los primeros contactos con dos partidos que aportarían dos concejales más a los cinco que ha obtenido. O cambio de goberno del 13 de junio, si no me equivoque, por lo tanto, temos que empezar a falar extraoficialmente, es decir, informalmente, xa falamos no día de onte, pero bueno, temos que sentarnos, falar y entre todos, pues ese programa coordinarlo para que todo, para que Neda teña o que ten que ter, es decir, unha millora de calidad de vida, ese cambio que se fecho, pues entre todos, esto seguro que vamos a conseguir y estamos abertos a todos, a todos sin excepción. El Partido Popular de Ignacio Cabezón obtuvo cuatro concejales, perdiendo tres con respeto a las anteriores elecciones. Cabezón había gobernado Neda durante ocho años. En la Corporación Municipal también entrará Moveneda, Coleticia e Iglesias, que ha obtenido dos concejales, el VNG con Edil, que será Elena Pardo, y otro de Converxencia Galega, Antonio Seijo, que ya fue concejal con Ignacio Cabezón cuando gobernaron bajo las siglas de Terra Galega. Vamos ahora con otros municipios de nuestra comarca. Por ejemplo, en Mugardos, el Partido Popular es la lista más votada, ha obtenido cuatro concejales, pero no está garantizado que pueda gobernar. Le siguen los tres concejales de Izquierda Unida, tres de Iniciativa Ciudad de Mugardos y dos del Bloque Nacionalista Galego. Estas formaciones de Izquierda podrían pactar y arrebatarle la Alcaldía al Popular Domingo de Eus. En el Concello de Mugardos, el voto fue muy repartido. El Partido Popular, cuya candidatura encabezó Domingo de Eus, obtuvo una mayoría simple, con cuatro concejales, los mismos que había obtenido en 2011, seguido de Izquierda Unida con tres ediles, los mismos que ahora tiene Iniciativa Ciudad de Mugardos, una nueva fuerza que ahora tendrá presencia en el Pleno. En el resto de la comarca, el Partido Popular mejora su resultado en el municipio de Fene respecto a hace cuatro años, subiendo de seis a siete concejales. El BNG pasa de cinco a cuatro ediles y el PSOE baja de cinco a tres. Somos Fene irrumpe en el Pleno con dos ediles e Izquierda Unida mantiene un concejal, como en el último mandato, en el que estuvo representada por Carmen Martínez. En Cabanas, el PP roza la mayoría absoluta. La candidatura de Germán Castrillón ha llegado a los cinco concejales, perdiendo uno respecto a 2011. Mientras, el PSOE ha mejorado de forma notable sus resultados, pasando de uno a tres ediles y el BNG baja de dos a un concejal. Pontedeume, por su parte, experimentará un cambio de gobierno, ya que el PSOE se ha hecho con la mayoría absoluta, alcanzando los siete concejales, frente a los cuatro del Partido Popular, que perdió la mitad del apoyo obtenido en 2011, y los dos del BNG, que mantiene la misma representación que hasta ahora. Y tras muchos años gobernando el Partido Popular en Hortigueira, el PSOE le arrebata a la Alcaldía. Juan Penavaz Murá será el alcalde de Hortigueira en los próximos cuatro años, tras haber obtenido siete concejales. Finaliza así con una etapa de mayoría absoluta y más de una legislatura del Partido Popular, en el que tendrá presencia también en la próxima corporación, en el bloque nacionalista galego, con un edil después de cuatro años ausente. El Partido Socialista obtuvo la mayoría absoluta en el Concello de Hortigueira. Su candidato y futuro alcalde, Juan Penavaz Murá, contará con siete concejales para gobernar, frente a los cinco del Partido Popular, que pierde así la mayoría absoluta que había alcanzado en el año 2011 con siete ediles. Sube, por tanto, un edil el PSOE, que en los últimos cuatro años había contado con seis concejales. Lo que veo aquí que va a ser positivo para todos los orteganos es que por lo menos en los plenos vamos a tener cierto nivel político. Se van a debatir muchas cosas, cada uno aportará lo que pueda y yo lo que sea positivo para el pueblo de Hortigueira le voy a dar para adelante, eso está clarísimo. Necesitamos mucha gente para trabajar, no solo nosotros siete, Hortigueira necesita los trece. Los trece tenemos que estar ahí poniendo el hombro, cada uno con sus propuestas. El bloque nacionalista galego finalmente ha conseguido representatividad en el Pleno Municipal, lo que no ha tenido en estos cuatro años, al conseguir un concejal, gracias a los 330 votos recibidos, un 7,84% del sufragio. Las prioridades del próximo gobierno socialista serán la reducción del paro y frenar el descenso demográfico. Muy buenos resultados también del PSOE en Valdoviño. Esta formación ha conseguido la mayoría absoluta alcanzando los seis concejales, mientras que el Partido Popular no ha mejorado sus resultados de las elecciones del 2011, manteniéndose en cuatro diles. El candidato del PSOE, Alberto González, ha conseguido doblar el número de diles que conseguía hace cuatro años. Las elecciones en el municipio de Valdoviño dejaron unos resultados bien diferentes a los de hace cuatro años. La candidatura socialista de Alberto González rozó la mayoría absoluta al alcanzar los seis concejales gracias a casi un 35% de los votos emitidos, relegando al Partido Popular de José Antonio Vigo a la segunda posición, con cuatro ediles, y distanciándose también de centristas de Valdoviño, que baja de dos a uno. Este es el mismo resultado que el PP había obtenido en 2011, aunque estos últimos años el Gobierno se componía de un tripartito en el que también participaban Convergencia Galega con dos ediles y Unidos por Valdoviño con uno, un partido que, por cierto, ha repetido resultado. Asimismo, el BNG de Alberti a Meneiros mantiene también el concejal que ya tenía. Por su parte, el Partido Socialista es el claro vencedor, duplicando el número de concejales en relación al año 2011. En otro de los concellos de la comarca, Cedeira, el Partido Popular alcanzó los seis concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta, lo que sí había conseguido en el año 2011. El PSOE en este concello también empeoró sus resultados, pasando de cuatro a tres ediles. Finalmente, el BNG mantiene su representación, con dos ediles. Ferrol no es la única de las siete grandes ciudades gallegas en la que no va a gobernar el Partido Popular, tampoco lo hará en Santiago de Compostela, y muy pendientes estamos de lo que sucede en Acoruña, donde el Partido Popular de Carlos Negreira ha quedado cuatro votos por debajo de la marea que está previsto que pacte con otra formación para poder así hacerse con el gobierno en la ciudad herculina. El secretario general del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, instó en la jornada de hoy a asumir los fallos que les llevaron a los populares a perder el apoyo de la ciudadanía y a revalidar muchas de las mayorías absolutas. Autocrítica es lo que ha hecho hoy el secretario general del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, tras los resultados electorales de ayer. Los populares han perdido la alcaldía en Santiago, donde ha ganado Compostela Berta con diez ediles frente a los nueve conseguidos por el popular Agustín Hernández. En Acoruña, el popular Carlos Negreira ha obtenido diez concejales, los mismos que Marea, que tiene cuatro votos más y que se hará con el bastón de mando. En Ferrol, el Partido Popular de Rey Varela es la lista más votada, también con once concejales, pero todo apunta que el tripartito Ferrol en Común, PSOE y Venegá le va a arrebatar la alcaldía. A pesar de estos resultados, Rueda recordó que el Partido Popular de Galicia ganó las elecciones con cerca de diez puntos de diferencia con respecto al PSOE, la segunda fuerza más votada, y veintitrés puntos con respecto al Venegá. Y que el Partido Popular de Galicia en estas elecciones ten perdido apoyos, ten perdido gobernos, y por lo tanto, está clarísimo, no vamos a tener ninguna dúbida en facelo, que debemos hacer una autocrítica, una autocrítica seria. Vamos a hacer a partir de ahora que se produciron fallos y esto nos levó a perder apoyos. Rueda afirmó que el Partido Popular de Galicia es la primera fuerza en las cuatro provincias, la que tendrá mayor número de actas en las diputaciones provinciales, a pesar de perder a Coruña y Pontevedra, y que gobernará aproximadamente en la mitad de los concelios de Galicia, teniendo 144 mayorías absolutas y 55 relativas. El periodista y presentador televisivo Jordi Evo le recibirá en la jornada de mañana el premio José Couso, Libertad de Prensa. El presentador de la sexta estará en nuestra ciudad a partir de las seis de la tarde, donde mantendrá primero un encuentro con los medios de comunicación, la Corporación Ferrolana, para posteriormente, a las ocho de la tarde, en el Teatro Jofre, recibir el premio que recuerda al Cámara Ferrolano, fallecido hace ya varios años, al Cámara José Couso. Mañana tendrá lugar en el Teatro Jofre de Ferrol los actos de entrega de la undécima edición del Premio José Couso, organizada por el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, el Club de Prensa de Ferrol y la Obra Social La Caixa. El premio recaeó este año en el periodista y presentador Jordi Évole. A las ocho en punto de la tarde tendrá lugar la entrega del galardón al premiado y a las ocho y media se celebrará el Concierto de la Libertad a cargo del quinteto Hércules Brás. Jordi Évole, periodista y presentador en distintos medios de comunicación, alcanzó especial fama a partir del año 2008, en el que se estrenó el programa Salvados, que mezcla reporterismo atrevido con una perspectiva irónica. La Ría de Ferrol acogerá en la jornada de mañana un ejercicio de búsqueda de salvamento y rescate de un buque siniestrado en el que participará en este ejercicio la Armada Española también con unidades del Ejército del Aire y Salvamento Marítimo. El objetivo de este ejercicio es comprobar la capacidad de coordinación y colaboración de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada con otros organismos para llevar a cabo diferentes operaciones de seguridad en el mar. Mañana, día 26 de mayo, en las inmediaciones de las entradas a las Rías de la Coruña y Ferrol, dentro del escenario 9, tendrá lugar el desarrollo de una operación de búsqueda, salvamento y rescate sobre un buque siniestrado, Operación SAR, con la participación de la Armada en colaboración con el Ejército del Aire y Salvamento Marítimo. Para el desarrollo de este ejercicio, la Armada participará con dos patrulleros de altura pertenecientes a la Fuerza de Acción Marítima con base en el Arsenal Militar de Ferrol, Atalaya y Centinela, en colaboración con un avión de patrulla marítima del Ejército del Aire, junto con un helicóptero y la embarcación Mirfac, pertenecientes ambos a SASEMAR. La Fuerza de Acción Marítima contribuye al conjunto de actividades que realizan las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo para el control de los espacios marítimos. La Universidad de Acoruña impulsa la creación de un vivero de empresas del sector de la hostelería en la cafetería del Campus de Esteiro en Ferrol y esto es posible gracias a un convenio de colaboración entre la Universidad de Acoruña y la Consellería de Educación. Atención a los jóvenes emprendedores que deseen poner en marcha su negocio podrán hacerlo si salen ganadores en este concurso. La Universidad de Acoruña acaba de hacer público el concurso de proyectos para el impulso al emprendimiento que tiene como premio la confesión de la cafetería comedor del Campus de Ferrol en Esteiro para la puesta en marcha de una idea empresarial de este sector. El proyecto premiado tendrá además asesoramiento y seguimiento de su proceso empresarial. Se podrán presentar los estudiantes de un ciclo formativo de FP o titulados en los últimos cuatro años que quieran poner en marcha su propio proyecto empresarial bajo la forma legal de una cooperativa con un mínimo de tres personas. En el ámbito territorial de este concurso es Galicia pero tendrán preferencia los proyectos presentados dentro de las comarcas de Ferrol e Ume y Ortegal. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros de la Universidad de Acoruña hasta el próximo 22 de junio. Un jurado presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol y que estará formado por personal de la Universidad y de la Consellería de Educación decidirá el proyecto ganador del premio. Y la policía local de Narón cuenta con tres nuevos policías. En la jornada de hoy el alcalde José Manuel Blanco presidió la toma de posesión como funcionarios de carrera de los tres nuevos agentes de la policía local. Los policías superaron la oposición en el año 2012 y después de completar con éxito el curso teórico práctico la Academia Gallega de Seguridad Pública en Aestrada se han incorporado a la plantilla. Ahora la policía local de Narón está formada por 37 agentes municipales. Los nuevos agentes son Roberto Grandal Teixeiro, Martín Vilariño López y Aitor Hermida Santiago. En su toma de posesión estuvieron presentes también el secretario general del Consello de Narón y el jefe de la policía local además del concejal de seguridad Guillermo Sánchez Fojo. Medio Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela colaboran desde hoy para reforzar la información de la predicción del tiempo en los diferentes ayuntamientos a través de la página web. La página web de Meteo Galicia registró ni más ni menos que 55 millones de visitas en el año 2014 lo que supone que alrededor de 155.000 visitas se realizaron durante cada jornada para consultar el tiempo de cada uno de nuestros municipios. La consellera de Medio Ambiente y Territorio e Infraestructuras Etel Vázquez destacó hoy la importancia de la colaboración entre Meteo Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela para reforzar la información sobre la predicción meteorológica de los ayuntamientos que se ofrece a través de la página web. La consellera de Medio Ambiente presentó hoy el resultado de esa cooperación en la sala de pantallas de Meteo Galicia en un acto en el que también participó el rector de la USC Juan Víaño junto con representantes de la Red Emprendia y del Citius Centro Singular de Investigación en Tecnologías de la Información de la USC La página web de Meteo Galicia registró más de 55 millones de visitas en el año 2014 lo que supone un promedio de alrededor de 155.000 visitas al día convirtiéndose en una de las plataformas más consultadas en la comunidad. Pues al tiempo vamos a hablarles a continuación utilizando esa información de Meteo Galicia vamos a ver de qué condiciones climatológicas disfrutaremos en la jornada de mañana. Música 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 Redominará mañana un ambiente de cielos despejados en el sur con intervalos de nubes bajas en el norte Las temperaturas quedarán sin cambios significativos y los vientos soplarán del noreste En Ferrol tendremos nubes a primeras horas con cielos despejados por la tarde Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados y el viento soplará flojo y moderado y moderado del norte En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día Las elecciones municipales dejan cambios en los gobiernos de Neda Hortigueira Ponte de Ume y Moetxe donde pierde el partido popular Los bipartitos y tripartitos de izquierdas arrebatarán varias alcaldías a esta formación en Ferrol Terra Jordi Evo le recoge mañana en Ferrol el premio José Couso Libertad de Prensa El presentador de la sexta será recibido en el Concello de Ferrol por la Corporación Municipal y la entrega del galardón se realizará a partir de las 8 en el Teatro Jofre La Ría de Ferrol acogerá mañana una operación de búsqueda salvamento y rescate sobre un buque siniestrado En este ejercicio participará la Armada en colaboración con el Ejército del Aire y Salvamento Marítimo Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es en nuestro canal de Youtube ver otros de los programas emitidos y también a través de nuestro Facebook seguir la actualidad de nuestra programación Nosotros volvemos mañana como siempre a la sube en Televisión de Ferrol con la información de Ferrol y Comarca Buenas noches y hasta mañana ¡Gracias!